Fuera del banquillo, pisar en Luis Enrique, el disparo forzado, Borja Iglesias. ¡Viva! ¡La ha tenido el Betis! No se lo puede creer, Borja Iglesias. Me cago con la... Niño, me voy a cagar en la madre que te he parido, niño. Me cago con tu madre que es mi mujer. Niño, me estás a la playa con tu madre. No venga el siringuito, el siringuito es para los mayores, niño. Vaya tela. No es malo el niño jugando a la pelota. Pero malo, pero malo. Vaya lo que me toca, me toca Maradona, vamos. ¿Qué lo tiene? En la cantera del Betis, ¿no? No, lo voy a llevar a la del Sevilla, a ver si la boicoteo. Allí no lo dejan entrar, niño, hijo. Bueno, por lo menos me libro de un rato.